Bueno, ahora continuando con el cronograma, vamos a tener una charla, creo que es la primera vez que se va a hacer una especie de keynote en una frisola acá en La Rioja, así que en este caso tenemos el honor de tener presente a Juan Pedro Fisanotti, que para mí personalmente es uno de los mejores programadores de Python, sí, de aquí, por lo menos de aquí de Argentina, los más reconocidos, yo lo sigo bastante, vi varias de las charlas de que dio, así que para mí es como una especie de ídolo, así que bueno, él va a estar hablando sobre la charla, va a ser, identificando Python, típica pregunta del primer tiempo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por los halagos, che, no creo, hay muchos, muchos buenos programadores por suerte en Argentina, pero eso, muchas gracias por la presentación. Bueno, les comparto entonces ya pantalla. Y vamos con la charla. Me presento rapidito, soy FISA, programa en Python desde hace ya unos cuantos años, pasé por algunas otras tecnologías antes, pero en el momento que empecé a profundizar en Python me quedé con esto, fue lo que más me gustó. Bueno, y lo he usado para varias cosas diferentes, he pasado por el mundo de desarrollo web, por algunas aplicaciones de escritorio, por cosas de inteligencia artificial, y ahora lo estoy usando para satélites, satélites espaciales, estamos en Satellogic, todo lo que es el software de la especie de piloto automático del SAT está hecho en Python y el planificador en tierra que planifica toda la actividad de la flota también, y yo estoy logrando eso, así que súper agradecido de este chance de poder usar Python en ambientes de mucha variedad, digamos, cosas bastante distintas una de las otras. Y también tengo la suerte de poder dar clases de cosas en la universidad, de cosas referidas a programación, y en eso veo, tengo la suerte también de tener contacto con mucha gente que está aprendiendo a programar, todos los años estoy, todo el tiempo teniendo que responder preguntas a la gente que está arrancando con esto, y eso me fue mostrando con el tiempo algunas de las típicas preguntas que la gente suele no entender del todo bien de Python o que suelen generar problemas sobre todo el primer tiempo. Estoy hablando de lo que es la etapa que viene después del típico ya leí un tutorial, queríamos aprender en Python, arrancamos leyendo algún tutorial en algún lado, después de leer el tutorial empezamos a querer hacer algunas cosas, y ahí es donde empiezan a surgir algunas de estas dudas, que muchas veces no es tan fácil tener una respuesta bien clara, y de hecho también a veces hay info que no es tan correcta o tan precisa dando vueltas. Entonces eso lleva a que no siempre podemos sacarle todo el jugo a Python o entender bien lo que estamos haciendo y aprovecharlo de mejor manera. Así que se me ocurrió que podía ser interesante dar una charla sobre ese tipo de preguntas, sobre darle un poquito de respuestas más claras a esas preguntas del primer tiempo. Así que vamos a arrancar con una de las más obvias, de las más, de las típicas preguntas que uno primero se va a encontrar cuando empieza a programar en Python, que es entender si Python es compilado o interpretado. Sabemos muchas veces si estudiamos una carrera de esto porque en alguna materia nos lo explicaron, o si aprendimos a programar por nuestra cuenta porque en algún lugar quizás nos cruzamos, en algún post, en algún video o algo, en algún punto chocamos con el hecho de que hay como dos tipos de lenguajes, lenguajes que son compilados y lenguajes que son interpretados, y más o menos tenemos una idea de qué son cada uno. Así que los lenguajes interpretados son como más lentos y los compilados son más rápidos, pero en los compilados escribo más código y demás. Así que tenemos el caracolito ese más lento de los lenguajes más interpretados y el conejito, caballo, no sé qué es, más rápido de los lenguajes compilados. Y más o menos lo que entendemos la mayoría de veces son estas tres cosas. Si voy a agarrar Java y C Sharp, porque son por ahí los que más cercanos a Python están en el mundo de para qué tipo de cosas se usan. Sabemos que, por ejemplo, Java y C Sharp son compilados y en esos lenguajes el código fuente se compila un binario y después agarramos y ejecutamos ese binario. Así que ese binario es lo que el procesador de mi computadora sabe ejecutar. Mientras que en Python el código fuente es interpretado. O sea, que hay algo que está leyendo instrucción por instrucción en tiempo real y tratando de ejecutar esas instrucciones. Y que entonces, como Python tiene que hacer eso, como tiene que interpretar así como en tiempo real las instrucciones del código fuente, Python entonces es más lento. Y esto lo van a ver en un montón de lados. Lo van a ver incluso en tutoriales y videos y demás. Y la realidad es que no es cierto. Ninguna de estas tres cosas que dije recién son realmente ciertas. Hacieron por ahí como una primera aproximación, como para un primer entendimiento, pero en realidad no son del todo ciertas. ¿Por qué? Bueno, vamos a corregir la primera afirmación. Dijimos antes que compilaba a binario. Bueno, C Sharp y Java no compilan a binario en realidad. Compilan a un lenguaje intermedio. Y después hay un runtime que interpreta ese lenguaje intermedio. Entonces, si yo tengo un programa en Java en C Sharp, cuando le doy compilar desde mi IDE, lo que obtengo es otro programa, escrito en este otro lenguaje intermedio, y después necesito un runtime instalado en la máquina donde lo vaya a ejecutar para poder interpretar ese nuevo programa compilado. Así que no me genera el binario que el procesador sabe correr. No, no. Necesito igual otro programa que es el runtime que va a interpretar eso. Esa es la JVM, la Java Virtual Machine o el .NET Runtime que nos piden instalar para poder correr un programa en .NET o un programa en Java. Porque justamente no son programas que corran directamente sobre el procesador. No están en lenguaje de máquina. Son programas en otro lenguaje intermedio y que ahí los tiene que interpretar. Entonces ya desde vamos, los lenguajes estos compilados no son realmente compilados. Si estoy hablando de Java, C Sharp, obviamente el lenguaje es como C. Sí, C es compilado, me genera un binario. ¿Y qué pasa del lado de Python? Bueno, Python en realidad tampoco es interpretado. Cuando yo le digo a Python, corran este programa, corran este archivo .py que yo escribí, lo que hace primero Python es compilar ese .py a un lenguaje intermedio. Lo lee entero, lo compila y genera este coso en un lenguaje intermedio. Y después tiene un runtime que interpreta ese programa en lenguaje intermedio. Fíjense que es lo mismo que el anterior. En los dos tenemos un primer paso donde el programa se compila, se genera algo en lenguaje intermedio, y después un segundo paso donde hay un runtime que interpreta en tiempos reales el lenguaje intermedio. Así que Java, C Sharp y Python son más o menos lo mismo. Pero en realidad a nosotros nos enseñaron que eran bastante diferentes. Tenemos como muy grabada esa idea de que no, no, Python es interpretado y Java y C Sharp son compilados. ¿Por qué se nos generó esa idea de que son tan diferentes? ¿De dónde viene eso? Bueno, en realidad eso viene de en qué momento compilamos el programa. Esa es la gran diferencia entre estos dos grupos de lenguajes. Cuando yo digo que en Java, C Sharp, primero se compila en lenguaje intermedio, ¿quién hace eso? ¿Cuándo lo hace? Y eso lo hace el programador cuando terminó de escribir su programa. ¿Sí? O cree que está más o menos listo para usar. En ese momento él desde su IDE dice, clica en, no sé, proyecto compilar, y eso le genera entonces el coso compilado en lenguaje intermedio. Mientras que en Python el desarrollador no tiene que hacer eso. El desarrollador le da a todo el mundo el .py, y cuando la gente quiere ejecutar el programa, en ese momento recién se hace esa compilación. Así que la gran diferencia es cuándo se hace esa compilación y quién la hace. En Python es automática cuando quieras correr el programa, en Java C Sharp es manual, la tenés que hacer antes de distribuir tu programa. Pero fíjense que nada impediría que hay un agarre, escribe un programa en Java, y en vez de distribuir un compilado, distribuya el código fuente, igual que hacemos con Python, y haga un programita que se lo dé a la gente, y que ese programita en realidad cuando le decís, corre a este Java, lo que hace es, lo compila primero y después lo ejecuta. ¿Sí? O sea, esto que hace Python de que se corra automática, se compila automáticamente cuando alguien quiera ejecutar ese código fuente, también lo podríamos hacer en Java. Y también podemos hacerlo inverso del lado de Python. Podemos en Python decir, bueno, a ver, esta compilación de fuente al intermedio, la puedo hacer yo a mano antes, y en vez de distribuir mi archivo .py, distribuir este coso compilado intermedio. ¿Sí? Entonces, son súper parecidos los dos. Esta imagen que mostrábamos antes, teníamos el caracol relento, que era el de los lenguajes interpretados, y el caracol y el conejito este rápido, que eran los lenguajes compilados, en realidad, estamos viendo que son más o menos los dos monos iguales, pero lo único que tienen es un sombrero un poquito distinto. Pero yo sé que Python es más lento, y toda la vida me dijeron, Python es lento porque es interpretado. Y con esto estoy diciendo eso lo mismo. Entonces, ¿Python es igual de rápido que Java? Y en realidad no. La cuestión es que la lentitud de Python no tiene nada que ver con el hecho de que sea interpretado o compilado. Porque no son ni Java, ni Python, ni C Sharp, no son ni completamente compilados ni completamente interpretados. Están todos en este terreno intermedio donde se hace una precompilación y después una interpretación. Entonces, no es eso lo que está haciendo que Python sea más lento. Hay otras cosas que hacen que sea más lento que ya vamos a llegar a eso. Otra pregunta del primer tiempo. Ah, bueno, detalle. Acá todo lo que dije aplica a la versión oficial de Python, que es cPython. Ese es el que se bajan ustedes cuando entran a python.org, el sitio oficial. Ese es el intérprete de Python oficial y es el que funciona de esta manera. No es la única manera de hacer un intérprete de Python. Hay otras maneras donde puede ser realmente interpretado o donde se puede compilar a algo mucho más bajo nivel desde el inicio. O sea, hay distintos intérpretes. Yo lo que estoy diciendo es solamente del oficial. Bueno, ahora sí. Otra pregunta típica con la que nos solemos encontrar. Todos sabemos más o menos, o la mayoría en algún momento se han encontrado con esta otra gran distinción que nos enseñan, que es que hay lenguajes que tienen tipado estático y hay lenguajes que tienen tipado dinámico. Sabemos más o menos que los lenguajes de tipado estático son estos en donde nos tenemos que sentar a escribir un poco más de código y a coordinar cómo va a ser nuestro programa. Decirle al compilador, che, señor compilador, mire que esta variable va a ser un integer y cosas así. Mientras que los lenguajes dinámicos son más como los caballeros de esos de la derecha que agarran y sin pensar nomás se mandan a pelear y ya está. O sea, agarramos y decimos print tal variable y nunca le decimos de qué tipo es y nada. Esto de vuelta, entonces, si lo queremos decir un poquito más formal, lo que nos enseñan es que en los lenguajes de tipado estático todas las cosas tienen un tipo definido en el código. O sea, las variables dicen esta es una variable entera o cosas de ese estilo. Mientras que en los lenguajes dinámicos los tipos recién se saben en ejecución. Si yo mirando el código no sé de qué tipo son las cosas y recién cuando el programa corre, recién ahí yo voy a conocer la información de qué tipo eran las cosas. Esto de vuelta, como el anterior, sirve como una primera explicación cuando somos chiquitos, porque muchas veces nos explican cosas de una manera simplificada, porque no podemos aprender todo de una. Pero después en algún punto tenemos que ir madurando y creciendo y entendiendo un poquito mejor. Bueno, acá pasa lo mismo. Esta explicación funciona como una primera idea, pero en realidad no es tan precisa. Así que no es tan así. ¿Y cómo es realmente la cuestión? Bueno, lo que sucede realmente es que en todos los lenguajes existen las dos cosas. En todos los lenguajes tenemos información de tipos de estática y información de tipos de dinámica. No hay lenguajes que son solamente estáticos y lenguajes que son solamente dinámicos. No es así. Todos los lenguajes tienen las dos cosas. ¿Qué es la información de tipos de estática? Es toda la información que yo puedo obtener sobre los tipos solamente mirando el código fuente. Si a mí me dan el archivo .py o el archivo .java o lo que sea, yo leyendo ese código a mano puedo saber un montón de cosas. Por ejemplo, si en Java tengo una cosa que dice integer variable x, yo sé que el tipo de las cosas que hayan en esa variable van a ser integers. No van a ser otra cosa. Esa es la información que yo mirando el código ya puedo saber. Mientras que la información de tipos de dinámica es la información que yo no puedo saber hasta que no ejecuto el programa. Si en una misma variable en algún momento puede haber una lista y en otro momento puede haber una tupla, por ejemplo, o en un momento puede haber un string y en otro momento puede haber un none, ¿de qué tipo es lo que hay en esa variable? Ahí. Depende de cuando esté corriendo el programa, en qué momento está corriendo y haciendo qué cosa, recién ahí voy a poder preguntar si era alguno de esos dos tipos. Y no lo voy a poder saber solamente mirando el código. Ahora, yo les dije que esto existe en los dos lados. O sea, que las dos cosas existen en todos los lenguajes. Que no hay lenguajes que tienen solamente información estática y no dinámica, y solamente dinámica y no estática. Bueno, miremos del lado de Python qué sucede. ¿Pyton tiene información estática de tipos? Sí. Como nos habían enseñado que Python era dinámico, uno tiende a pensar que no, no tiene entonces información de tipos estática. Pero en realidad Python sí tiene. ¿Sí? Y mucha. Hay una primera base que es que ya solamente mirando el código sabemos que cualquier cosa que esté en una variable en Python es un object. ¿Sí? O es object o es algo que herede de object. Eso es información de tipo estática que ya sabemos de cualquier variable de Python. ¿Sí? Obvio que no suena muy útil eso. Es decir, todo es object. Es como, sí, ya sé, ya sabía eso de antes y no me sirve absolutamente nada en mi programa. Bueno, pero no es solamente esa la información que tenemos. Hay un montón más de info que no está explícita, pero que puede ser inferida. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y que mirando el código podemos predecir qué tipos van a tener las cosas, por más que el código no lo diga explícitamente. Por ejemplo, si yo les muestro un pedacito de código que dice a es igual a un string. ¿Sí? A es igual a hola mundo. Y después la línea abajo dice b es igual a len, ¿sí? El largo de a. ¿De qué tipo va a ser b? Y yo mirando eso ya sé que b va a ser un entero. ¿Sí? Porque el len de un string, el largo de un string, es un entero. No va a ser un none, no va a ser un string, no va a ser un booleano, no va a ser una lista. Va a ser un entero. ¿Sí? Y no hay lugar a duda. No hay, ah, no, pero si yo lo corro en otro orden o lo corro con otros parámetros. No, no, va a ser así. O sea, el código de Python ese, como está escrito, garantiza que b va a ser un entero. Y esa es información de tipo que, fíjense, que la estoy viendo solamente leyendo el código. ¿Sí? Que no tengo que ejecutar el programa para ver realmente qué tenía b. No, solamente leyendo el código yo ya sé qué tiene b. Esa es información de tipo estático que Python tiene. Solamente que hay que inferirla, que no está explícita como estaría en Java. Si en Java o en C Sharp yo tendría que decirle explícitamente qué tipo tiene b. Acá en Python se saca por contexto. ¿Sí? Esa línea de código. Y ahora, normalmente, ¿para qué me sirven las informaciones estáticas? ¿Sí? Porque estamos hablando de que hay información estática e información dinámica. Bueno, ¿de qué sirve tener información estática de tipos? Y la cosa más básica que podemos hacer con eso y que es lo que más hacemos es hacer chequeos. ¿Sí? Si yo puedo, mirando el código, saber cosas sobre ese código, saber los tipos de las variables y saber qué van a tener y más, yo puedo chequear que mi programa está bien escrito porque, por ejemplo, está haciendo las operaciones que son permitidas con esos tipos de datos. Por ejemplo, podría decir, si yo defino una clase persona que tiene un atributo nombre, solamente nombre, ¿sí? No tiene ningún otro atributo más. Si después hay una línea de abajo que hace A igual a persona, nueva persona, y después dice, imprimir A punto de edad, yo con chequeos estáticos puedo decir, ya ahí, tenés un error en tu código porque le estás pidiendo la propiedad de edad y ese tipo de datos no tiene la propiedad de edad, ¿sí? Entonces, eso, puedo hacer chequeos. Ahora, dijimos todos los lenguajes tienen tipado estático. Con el tipado estático puedo hacer chequeos. ¿Qué tiene diferente Python? ¿Por qué la gente dice que Python no es un lenguaje estático? ¿Por qué la gente dice que es un lenguaje dinámico? Bueno, la gran diferencia está en quién y cuándo hace esos chequeos, ¿sí? Cuando yo quiero compilar un programa en Java, para después poder ejecutarlo, el compilador hace todo ese tipo de chequeos. Y me dice ya, estás pidiéndole edad a persona y persona no tiene edad. Y no me deja correr el programa, ¿sí? No me lo deja compilar. No me genera este lenguaje intermedio porque ya el chequeo estático está diciendo que va a estar mal el programa. Python, en cambio, no me hace esos chequeos estáticos. Cuando haces el paso de compilación, de generar lenguaje intermedio, no chequea nada, ¿sí? Y deja todo para chequearlo en tiempo de ejecución. Si tu código decía, persona tiene solamente nombre, y después abajo instanciás una persona. Y así, si imprimir persona.edad, cuando quieras correr ese programa, en el paso de compilación, Python dice, OK, vos me pediste esto, yo voy a intentar hacer esto, ¿sí? No te haces el chequeo y te dice, no, 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 tu programa está mal. No, no, te lo deja compilar y te lo deja ejecutar. Y en el punto en que ejecute esa línea y llegue hasta ahí, recién ahí va a explotar y te va a decir, OK, mira, estoy corriendo, me acabas de pedir la propiedad de edad, y no veo ninguna propiedad de edad. Así que ahí te tiro el error, ¿sí? Entonces, la diferencia en Python está en no tengo esos chequeos estáticos cuando compil. Y esos chequeos estáticos son buenos, son útiles, ¿sí? Es agarrar los errores antes de llegar a ejecutar mi programa. Si mi programa era un sistema de gestión, era agarrar el error antes de que intentes, por ejemplo, dejar la base de datos con datos a medias, porque en una línea perdida entre tu proceso de actualizar los sueldos, recién ahí se rompió. Y te quedó la base de datos con mitad de las cosas bien hechas y mitad mal, o sea, sí. Fíjense, yo quiero encontrar esos chequeos, esos errores de tipos estáticos. Ahora bien, Python, el intérprete de Python, cuando yo le digo, corre, y entonces hace esa compilación, no me lo chequea. Pero eso no quiere decir que no haya nada para chequearlos. Hay un montón de herramientas en la mente de Python que hacen esos chequeos, ¿sí? Que agarran mi código y me hacen todos los chequeos de tipos estáticos con toda esa información de tipos que decíamos antes que se podía inferir, ¿sí? Esas herramientas me van a mirar mi código y me van a decir, por ejemplo, acabas de instanciar a una persona y la persona no tiene edad y de la línea de abajo estás pidiendo la edad, así que acabas a tener un error. La diferencia es, nosotros tenemos que elegir correr esas herramientas, ¿sí? En Java o en C-Jart, el compilador mismo lo hace. Entonces, me fuerza que no puedo cumplir un programa sin que pasen esos chequeos. En Python no hay nadie que me lo esté forzando, pero las herramientas están y yo lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, cuando estoy programando, mi IDE podría tener una herramienta que esté todo el tiempo corriendo chequeos estáticos y marcándome las líneas que tienen errores, ¿sí? O si están usando, por ejemplo, integración continua, algo que corra los unites en un servidor y qué sé yo, un paso en la integración continua podría ser, correle chequeos estáticos. Y no dejes, por ejemplo, que alguien mergue cambios a producción si no pasaron los chequeos estáticos, ¿sí? Así que acá la cuestión es, las herramientas están, hay que usarlas, ¿sí? No es culpa de Python si nosotros decidimos decir, che, ¿sabés qué? Sí, se podrían hacer chequeos estáticos, pero no. Yo prefiero no hacerlos y mandar las cosas a producción sin ningún chequeo estático. Y, bueno, ahí no es Python el que está haciendo las cosas mal. Nosotros nos estamos muy enfugando a que no vamos a tener errores cuando en realidad siempre los vamos a tener, ¿sí? Así que, estáticos versus dinámicos. Todos los lenguajes tienen información de tipos estáticas dinámicas. En Python hay bastante información de tipos estáticas. Obviamente, menos que en Java o en Sysharp, pero hay mucha. Y tenemos herramientas para chequearlas. Así que hay que usarlas. Después, de hecho, les voy a mostrar algunas. Bueno. Siguiente cosa que tiene un poco que ver con esta información de tipos estáticos y demás. Otra cosa que nos solemos chocar en primer tiempo según la herramienta que estemos usando para programar, si hay muchos guides y editores que no lo tienen, es tener autocompletado ocupado. Que es algo que la mayoría de los programadores nos gusta. Si cuando estamos escribiendo código y decimos A punto, que nos muestre la lista de métodos y atributos que tiene A. Y le pasa a mucha gente que tiene esa idea de que como Python es un lenguaje dinámico, no tenés la información de tipos como para ser autocompletado. Porque no sabés qué van a ser las variables. Como no tienen el tipo definido, no sabés qué son. Entonces, cuando decís A punto, no te puedo mostrar los tipos porque no sé qué son. Entonces, mucha gente se encuentra así mirando desde la otra vereda a los grosos programadores de lenguajes estáticos con su perro re lindo y su barba al viento y demás diciendo, yo quiero eso, pero yo no lo tengo porque mi lenguaje es dinámico. Y en realidad, recién vimos que Python tiene información de tipo estática. Si podemos usar esa información para chequear errores, también la podemos usar para mostrar un autocompletado. ¿Sí? ¿Autocompletado al 100% como tienen los lenguajes súper estáticos? No. O sea, va a haber casos, va a haber pedazos de código donde no podemos tener suficiente información como para mostrar un lindo autocompletado. Hay casos donde no. Pero se puede tener un montón de casos. ¿Sí? En la mayoría del código normal, esto anda y se puede usar. El ejemplo que les decía antes, si tengo una línea que dice A es igual a nueva persona y en la línea abajo digo A punto, eso es súper básico, súper fácil para cualquier cosa que saque información de tipos estáticos, súper fácil decir A punto nombre. ¿Sí? O sea, mostrar el autocompletado que tenés el atributo nombre. Ahora, esto es cuestión de usar algún IDE o editor que tenga estas herramientas. ¿Sí? No todos los IDE o editores de Python tienen autocompletado. Por ejemplo, si usan IDE, IDE no tiene este feature. ¿Sí? Pero si usan Visual Studio Code, si usan P-Charm, si usan BIM con una serie de plugins y demás, este autocompletado sí existe. Entonces, se puede tener. De vuelta, al que se lo haga esto, no vamos a tener exactamente el mismo nivel de autocompletado que tenemos en lenguajes con mucha más información estática, pero tenemos un buen autocompletado. En la práctica, lo suficientemente bueno como para la mayoría de los casos. Bien. Ahora, nos quedó ahí algo pendiente. Que es que muchas veces cuando hablamos de lenguajes de tipado dinámico, la gente asocia eso con que entonces los tipos de las variables no son fuertes. O sea, que es de tipado débil. ¿Sí? Estos son dos cosas que se confunden muchas veces entre sí. Que es que algo sea de tipado débil. Y que una variable puede tener algo de un tipo adentro, pero yo lo puedo usar como si fuese de otros tipos. Y que las cosas como que se convierten automáticamente. Cosas como los que hace Java, ¿sí? Perdón, JavaScript. De que podemos decir A es igual a una lista, un array. Y después decimos B es igual a un objeto. Y decimos A más B. Y JavaScript hace algo adentro. Y nos devuelve algo. ¿Sí? Sumar un array contra un objeto no tiene sentido. Era claramente, no era lo que queríamos hacer. Pero JavaScript, ¿qué hace? En vez de decirme, che, no, me estás pidiendo algo que no tiene sentido con los tipos de estas variables. En realidad, JavaScript dice, y bueno, me pediste esto, yo trato de hacer algo. Y saca un monstruo y entonces te devuelve un string que tiene dos corchetes adentro. Que no tiene nada de sentido. Sí, bueno. Eso es tipado débil. ¿Sí? Se trata de, si vos le pedís operaciones que no son válidas con esos tipos, el lenguaje igual va a tratar de hacer algo. Y te terminan saliendo monstruos, así que no tiene nada de sentido. Es un bicho que parece medio león y medio paja. En Python no es así. En Python las cosas tienen un tipo bien definido. ¿Sí? Así que si en una variable tengo un objeto y en otra variable tengo una lista, es perfectamente claro de qué tipo son esos y qué operaciones se pueden hacer. Y como Python es de tipado fuerte, cuando yo quiera hacer operaciones con esos objetos, solamente voy a poder hacer las operaciones que son válidas con esos objetos. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo dos listas y las trato de sumar, perfecto, porque la suma entre listas es válida. Pero si tengo una lista y tengo un string y las trato de sumar, Python no va a tratar de decir, y bueno, te trato de devolver algo. No, no, Python va a tirarme un error. ¿Sí? Es entre listas de tipado fuerte. No va a decir, no, me estás pidiendo una operación que no está definida entre esos dos tipos. ¿Sí? Yo prefiero eso personalmente. O sea, yo prefiero que si estoy sumando cosas o operando cosas que no tienen sentido, que el lenguaje me tire un error y que yo entonces arregle el código. Y ese error probablemente me lo va a tirar en test unitario, o en algún ambiente así, o mientras estoy desarrollando. Y no que trate de hacer algo que no tiene sentido y que después, entonces, no me di cuenta que había un error y es súper difícil de devagar y entender la producción que el miércoles pasó porque no hay ningún error en ningún lado. ¿Sí? Y después en la base de datos me termina quedando guardado un string con dos corchetes adentro y no tengo ni idea de dónde salió. Y tengo que empezar a trackear a mano todo el código, a ver dónde puedo haber sumado dos cosas de distinto tipo para que dé eso y cosas así. Esto también aplica a todo lo que es atributos o métodos y más de clase. Por ejemplo, en Python, si yo defino una clase de personas y solamente le pongo el atributo nombre y después digo persona.edad, eso me va a tirar un error. ¿Sí? Y no como en JavaScript que, por ejemplo, va a decir, te tiro un undefined, que es un valor y que si vos lo asignaste a una variable, te queda ese valor en la variable y si lo querías guardar en la base de datos, te va a guardar undefined en la base de datos. Así que eso, Python es de tipado fuerte. Bien. Quedó colgado una cosa que no resolvimos, que era, antes dijimos, si Python es interpretado lento, vimos que en realidad no era por ahí la cuestión. Pero sí vimos que Python es más dinámico, o sea que un montón de chequeos no los hace estáticamente, pero después los tiene que hacer en ejecución. Cuando le digo persona, la variable a que era una persona, le digo a.edad, ahí en ejecución tiene que chequear si existe dado o no, porque no lo chequeo en estático. Entonces, sabemos que es más lento y viene por este lado la lentitud, no por el lado de interpretador, viene por el lado de Python tiene que hacer un montón de chequeos dinámicos. ¿Por qué? Porque elige no hacerlo en estático. Ok. Entonces, eso quiere decir que todos mis programas van a ser mucho más lentos, porque tienen que hacer un montonazo más de chequeos que un lenguaje como Java o C Sharp no van a tener que hacer en tiempo de ejecución. Si un lenguaje que ya hacía todos esos chequeos en estático, cuando ejecuta la línea de código que dice a.edad, no tiene que andar fijándose si lo que hay adentro de a tiene el atributo de dado o no. Porque ya sabe que lo va a tener, porque el compilador aseguró que eso vaya a existir. Bueno, Python sí lo tiene que hacer, entonces va a ser más lento. Ahora, ¿qué tan lentos van a ser mis programas por culpa de esto? Van a ser más lentos, pero no tanto. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, la velocidad de ejecución de instrucciones del lenguaje de programación no es lo que hace a la lentitud de la mayoría de mi programa. Bueno, ese preguntar si A tenía edad o no es más lento, pero la mayor parte del tiempo de mi programa no se va en eso. En el mundo real, depende de esto del caso, yo voy a dar algunos ejemplos donde no, pero en la mayoría de los casos, los programas se ven más como estas barritas. Le damos la barrita de arriba, esto es un sistema de gestión que está diciendo guardar una factura nueva. En verde es el tiempo que el procesador usó para ejecutar instrucciones Python para hacer eso. Mientras que en rojo tengo el tiempo que llevó mandarle la query a la base de datos, que la base de datos aplique esos cambios y me devuelve los resultados. Todo lo que es disco, base de datos, red y demás, normalmente es la gran mayor parte del tiempo de mis programas. Entonces, si yo digo, bueno, a ver, en Python, yo sé que mi lenguaje Python es lento y que es 5 veces más lento que Java. Entonces agarro y reescribo todo mi sistema de gestión en Java, no va a ser 5 veces más rápido mi sistema de gestión. Porque la única parte que dice que sea 5 veces más rápido, ese pedacito es en verde. Genial, este cuadrado verde ahora es una barrita re finita verde. Ahí es como se ve la línea abajo. Mi programa sigue siendo igual de lento para el usuario. Prácticamente no distingue el cambio que hubo. En la mayoría de las aplicaciones normales, el lenguaje no es el cuello de botella de performance. Son otras cosas, son todo lo que es input output. Disco, red, RAM, ese tipo de cosas. En la mayoría. Hay casos donde no. ¿Qué casos? Por ejemplo, y si mi programa es, estoy haciendo un coso de inteligencia artificial que hace cálculos operando matrices, multiplicaciones de matrices gigantes, o una matriz de 10.000 por 100.000 por otra matriz de 3 millones por 20. Bueno, eso sí, no hay nada de input output. Es puro hacer operaciones con el procesador. Entonces, ahí sí, escribir eso en Python, Python puro, es medio una locura. Porque eso es todo verde. Es una línea, todo mi programa es todo verde. Entonces, estoy usando un lenguaje que va a ser relento. Mi programa va a ser realmente relento por usarlo así. Pero, por suerte, en el mundo de Python, eso está bastante bien resuelto porque es muy fácil integrar cosas hechas en otros lenguajes más rápidos con Python y usarlas desde Python. Por ejemplo, si yo quiero hacer multiplicaciones de matrices, hay una librería que se llama NumPy, que me permite hacer eso, que yo le importo desde Python. Digo, en Python, import NumPy, NumPy.array, y creo un array, y creo otro y los multiplico. Y no tengo ni idea de que eso no es Python, porque para mí es Python escribir código Python que usa esa librería y nada más. Y, en realidad, esa librería por dentro no está programada en Python puro. Está programada en C. Y usa el código C desde Python. O sea, usa el compilado C desde Python. Entonces, para los casos donde realmente así la performance del lenguaje en sí importa, en Python, por lo general, tengo opciones para hacer que las cosas igual sean rápido, sin tener que decir, bueno, no, tengo que tirar mi programa y escribirlo en otro lenguaje. De hecho, todo lo que es el mundo de Data Science hoy, Python es uno de los lenguajes más usados. Y eso es genial, es una contradicción re grande, porque decís, a ver, el mundo de Data Science es el mundo donde más se hacen operaciones re pesadas de CPU, o sea, donde tu programa es principalmente hacer operaciones matemáticas. ¿Cómo puede ser que se esté usando Python, que es un lenguaje que es relento para hacer eso? Y, bueno, porque justamente todo el ecosistema tiene todas estas herramientas que yo las uso desde Python y que, en realidad, por dentro están programadas en otra cosa. Pero yo, como Data Scientist, me interesa escribir código legible, es fácil. Python es genial para eso. Y la performance me anda perfecto porque esas libs por debajo están hechas en otra cosa. Así que eso, el mito de Python es lento, es más un mito que una realidad, así en la práctica no es lo que sucede. Y por eso lo podemos estar usando en milaguro para hacer cosas como planificar una plata de satélite, que es súper pesado, o por eso también se puede usar tranquilamente para hacer un sitio web como Instagram o como YouTube, que tienen un tráfico gigantesco, y no es que tienen que estar teniendo mil veces más servidores por haberlo hecho en Python. Bueno, ahora, hay otra cosa más que solemos asociar como problema de que Python sea un lenguaje dinámico. Y esa otra cosa es, mucha gente está convencida de que, como es un lenguaje dinámico, es un lenguaje más propenso a errores. Y esto no solo a Python, sino a todos los lenguajes dinámicos en general. ¿Por qué? Y porque dicen, mira, a ver, si tu lenguaje no está haciendo todos estos chequeos estáticos, vos vas a hacer tu programa, lo vas a llevar a producción, ningún compilador te dijo, esto está mal, entonces lo corres en producción y recién en producción te das cuenta de los problemas. Y vas a estar todo el tiempo arreglando problemas en producción. De vuelta, no es lo que sucede en la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas que conté antes para hacer los chequeos estáticos, así que si estamos usando Python bien, estamos haciendo esos chequeos, estamos corriendo estas herramientas que son una pavada, en serio, después se las muestra. Y porque además, normalmente, si estamos programando algo más o menos importante, lo que hacemos es escribirle test unitarios. No solamente escribimos el código, sino que escribimos los test para el código. Y esto es algo que no es, ah, tengo que hacer test unitarios porque estoy en el lenguaje dinámico. No, no, siempre tengo que hacer test unitarios. Si estoy programando en Java o en C Sharp, también tengo que hacer test unitarios. No es algo específicamente de los lenguajes dinámicos. ¿Por qué? Porque mi programa en Java o mi programa en C Sharp también puede tener errores de lógica, de que no hace lo que yo quería que haga, que quería que haga. Ninguno acá es programador perfecto que haga y escribe 10.000 y el código sin un error. Así que siempre necesitamos hacer test unitarios. Para el que nunca lo hizo, los test unitarios son básicamente escribir pedacitos de código que usan mis programas, mis pedacitos de programa, chequeando que anda bien. Por ejemplo, definimos una función calcular sueldo. Bueno, escribimos un montón de tests que llaman a calcular sueldo con un montón de parámetros distintos y se fijan que el resultado que devuelve es el correcto. Se fijan de, ah, si es una persona de tal categoría, tiene tal cosa, el sueldo tiene que ser tal. Y si es de otra cosa, no tiene que incluir tal impuesto. Cosas así. Escribimos todos esos tests y cuando hacemos cambios en nuestro programa, ejecutamos todos los tests para validar que realmente está haciendo lo que nosotros queremos. Bueno, eso lo deberíamos hacer con cualquier lenguaje. Cualquier programa que hagamos, deberíamos normalmente escribirle test unidad. Y eso hace que todas estas cosas que me podían pasar porque sea un lenguaje dinámico, o sea, el, ah, pusiste un A punto de A y en realidad no existe. Y como no tenés un compilador, no te lo encontró. Mentira. Me lo puede haber chequeado, el costo de chequear errores y tipos estáticos. Y me lo tienen que haber encontrado, si no me lo encontró eso, los tests unitarios. Porque todas las líneas de mi código en algún momento en test se deberían estar ejecutando. Así que si yo en mi código tenía ese error, alguno de los tests lo tiene que estar usando y el error tiene que saltar. Y saltar en mi máquina, en desarrollo, cuando estoy probando, corriendo los tests. Así que si en Python hacemos las cosas bien, que es usar las herramientas que tenemos de chequeos estáticos y a escribir unit tests, como deberíamos hacer en todos los lenguajes, no tenemos ninguna propensión extra a errores, ¿sí? No es lo que se ve en la práctica. De hecho, en la práctica se suele ver el caso opuesto. Es más fácil que se nos escapen errores en lenguajes bastante más complicados de usar, como por ejemplo en C, que en lenguajes donde el código es bastante más legible y humano como en Python. Es mucho más fácil olvidarse de un puntero y no liberar memoria o alguna cosa por el estilo en C, que cometer un error así y generar un memory leak en Python, por ejemplo. Bueno, voy a saltear un par de cosas, así voy directo a la demo y después tenemos tiempo para preguntas. Voy a saltear esto. Y voy a saltear esto. Y vamos directo a la demo. Yo les prometí entonces que en Python teníamos bastantes herramientas para hacer chequeos estáticos, que esos chequeos estáticos los podíamos usar para detectar errores y que podíamos también tener autocompletado y cosas de ese estilo, herramientas lindas en desarrollo. Así que les voy a mostrar un poquito de ejemplos de todas esas cosas. Tengo acá un programita súper simple. Tengo una función repetir que yo le paso algo y me lo repite 3 veces y me devuelve algo por 3. En Python, por ejemplo, esto podría ser un entero y me devuelve el número por 3. O también le puedo pasar, por ejemplo, una lista y las listas en Python se pueden multiplicar. Multiplicar una lista es crear una lista nueva que tiene tantas veces la lista anterior. Bien, y después abajo tengo mi main, la parte principal de mi programa, que dice resultado es igual a repetir. Y por ahora no está haciendo nada. Acá podría poner un print o algo. Bien, vamos a pasarle algo. Vamos a pasarle un número, por ejemplo, 32. Y fíjense que ahora cuando digo resultado, vamos a pasarle un número, vamos a pasarle un string. También se pueden multiplicar los strings en Python. Multiplicar un string es, de vuelta, poner el string 3 veces. Así que el resultado de esto sería fisa, fisa, fisa. Si yo ahora digo resultado punto, si yo no conozco nada de las cosas estas que hablábamos recién en una charla y solamente me enseñaron en algún punto, no, no, los lenguajes de tipo o dinámico no tenés información de tipo, así que no podés tener otro completado, no podés tener chequeo de errores, qué sé yo. Y entonces, ¿qué debería pasar cuando ponga un punto acá? Y no debería saber qué mostrarme, porque no sabe de qué tipo va a ser resultado porque es un lenguaje dinámico. Fíjense que en ningún momento yo le dije al código, la función repetir te devuelve un string. Entonces, ¿cómo sabe que tiene resultado? Pero, sin embargo, si yo pongo punto, me está mostrando Capitalize, Case, False, Center, Count, Encode. Son todos los métodos de string. Métodos y atributos de string. Entonces, estás sabiendo que el resultado va a quedar algo que es un string. Por más que nunca dije de qué tipo era la variable del resultado, ni tampoco dije de qué tipo era lo que iba a devolver la función repetir. Pero, ¿qué pasa? El id está siendo suficientemente inteligente para decir, a repetir le estás pasando un string. Vamos a la función repetir, entonces algo va a ser un string. String por 3 devuelve un string. Así que el resultado va a ser un string. Y si el resultado lo guardaste en la redundancia, la variable resultado, entonces esa variable va a ser una string. Entonces, ese proceso es lo que yo les decía antes que se llama la inferencia de tipos. Y es, fuera de jodas, si alguna vez se lo tratan de poner a pensar y ver cómo funcionan estas cosas, es un quilombo. O sea, es re jodido escribir un programa que haga inferencia de tipos. Pero, por suerte, hay gente que ya lo hizo, ya están disponibles las herramientas. O sea, no me tengo que poner yo a entender cómo funciona la inferencia de tipos. Yo instalé un plugin en mi editor y ya está, ahora tengo todo completado. Y es bastante, bastante inteligente. Porque, por ejemplo, puedo hacer cosas como esta. Digo, en vez de pasar un string, vamos a pasarle una lista de números. ¿Sí? Entonces, repetir de una lista me va a devolver una lista. ¿Sí? Y fíjense que ahora, resultado punto, me aparecen otras cosas. Me aparece el append, clear, copy, count, que son métodos de lista. ¿Sí? Así que entendió que el resultado va a ser una lista. Pero no solamente entendió que el resultado es una lista. También entendió algo más copado, que es, si yo digo lista sub cero, o sea, dame el primer elemento de ese resultado, ¿de qué tipo va a ser el primer elemento de la lista que me devuelva esto? Va a ser también un número. ¿Sí? Si yo pongo punto, fíjense que tengo bit length, denominator, from bytes. O sea, tengo las cosas de número. No solo sabe que me va a devolver una lista, sino que sabe que me va a devolver una lista donde el primer elemento es un número. Podemos decir, bueno, sí, sabe que el elemento va a ser un número porque le habíamos dado una lista de números. Pero es todavía más vivo que eso. Porque, por ejemplo, yo le puedo dar una lista donde mezcle cosas. Mirá, pedí una lista que tiene un número, otro número y un fisa. Un string fisa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser el resultado de multiplicar esto por 3? Y va a ser una cosa así. Me va a quedar una gran lista que va a decir cero, uno, fisa. Cero, uno, fisa. Cero, uno, fisa. Sí, ese va a ser más o menos el resultado. Más o menos no, va a ser exactamente eso. Bien, entonces ahora, el primer elemento, ¿qué tipo va a ser? Va a ser un número. Y si le pido puntos, fíjense que me mostró las cosas de número, igual que antes. Pero el último elemento de este resultado, ¿qué va a ser? No va a ser un número, va a ser un string. Con menos uno en Python le puedo pedir el último. Y fíjense que yo sigo, es un menos uno. Punto. Me está mostrando los métodos de string. Me está mostrando Capitalize, Center, Encode. Son todas las cosas de string. Así que no solamente sabe que el resultado es una lista. No solamente sabe que el resultado puede tener números y strings. Sabe en qué posición, además, voy a tener números y en qué posición voy a tener strings. A ese nivel de inteligencia tiene esta inferencia de tipos. Así que cuando alguien les dice, no, en Python no podés tener autocompletado. Muéstrenle esto, si pongan un link al video. En Python podés tener autocompletado, que a veces es hasta mejor que lo que tienen muchos videos de tipeo estático. Obvio que igualmente puedo tener casos donde no voy a tener autocompletado. Por ejemplo, si yo digo sumar a, b, y acá digo a, punto, sabe qué mostrarme. ¿Y por qué no sabe? Y porque no hay nada en el contexto que le diga qué va a hacer a. No le estoy llamando, no le estoy usando, no le estoy diciendo nada de, ah, va a tener adentro un objeto de tal tipo. Que esto en Java, por ejemplo, no me va a pasar. Porque en Java siempre cuando declare los parámetros le voy a tener que decir de qué tipo son. Entonces, hay casos de vuelta donde el autocompletado de Python no va a estar tan bueno como el autocompletado que tengo en Java o en Sijal. Pero acá entra otra cosa muy copada. Que es que desde hace bastante tiempo ya, en Python tenemos sintaxis para definir los tipos de las cosas. Entonces, puedo decirle, a va a ser un string. Y entonces adentro cuando diga a, punto, me muestra los métodos de string. ¿Qué es esta sintaxis que no la van a ver en casi ningún tutorial de Python y demás? Esta es la sintaxis de tipos opcional en Python. ¿Qué hace esta sintaxis? Y esto es súper importante saberlo. No me va a obligar a que hace un string. ¿Sí? Yo puedo escribir código que le pase un entero ahí y el código va a andar. Python no me va a hacer los chequeos de tipos estáticos cuando compila. Sigue siendo exactamente igual que siempre. Pero esa información está ahí para que los programadores puedan chequear el código, puedan tener autocompletado y demás. Que antes no hubiesen tenido en estos casos donde no sé si no de qué tipo va a hacer esto. ¿Sí? Es como una especie de documentación más copada. Ahora, hasta ahora les mostré todo integrado en mi IDE, en mi editor. ¿Sí? Estas mismas cosas se pueden usar también para encontrar errores. Y ahí hay dos maneras de usarlo. Por ejemplo, yo puedo decir... Vamos a hacer un caso más simple, así se entiende mejor. A es igual a una lista. A.app10. ¿Sí? Esto claramente tiene un error. Si yo guardo este archivo, mi editor ya me chequea errores. Fíjense que la A está marcada con rojo. Los anteriores, los que están en naranja, no le den bola. Esos son chequeos de estilo. Me está diciendo cosas como, che, te olvidaste de la documentación. Che, A no es un buen nombre de variable. Cosas así. Lo importante es que está en rojo. Si yo me pongo ahí, fíjense que el texto que aparece abajo de mi pantalla me está diciendo, Che, lista no tiene A.p. ¿Sí? No es una oveja. Lista tiene, lo corrijo, A.p. Vamos a poner un A.p. Y ahora lo guardo y lo rompamos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de chequeos estáticos los puedo tener integrados también en el editor. Y no solamente en el editor, sino que ese tipo de chequeos también los puedo hacer con herramientas que corran y miren todos mis códigos y me hagan los chequeos. Vamos a dejarlo de vuelta a foto. Apen. Lo guardamos. Y ahora en una consola digo, P-Link, ¿sí? Que es una herramienta de espejero estático de Python. Demo.py, el archivito este. Y fíjense que cuando lo corro me hice, encontré todas estas cosas. Todas estas anteriores son los que les decía de estilo. Me dicen, mirá, te olvidaste de la documentación del módulo, te olvidaste de la documentación de esta función. El nombre variable A no está muy bueno. Y además me encontró el error este de que dice, lista, no tiene A.p. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esto, si quiero, lo puedo tener integrado en mi entorno de desarrollo. Cuando estoy usando un ID de un editor, que me chequee los errores mientras los escribo. Pero también lo puedo tener en la integración continua. Si están usando algo que corra automáticamente los test y que haga el deploy automático y demás, tranquilamente le pueden poner un paso que sea, corre P-Link o alguno de estos chequeadores estáticos. Y si fallan, no dejes que ese código se mergee o que ese código se deploye a producción o lo que sea. ¿Sí? Esto es una demo cortita de ejemplos de herramientas. Hay un montón de esto. Hay una que se llama MyPy que es específicamente diseñada para chequear tipos y sobre todo los tipos con esta sintaxis que yo les mostraba de que podíamos decirle los tipos de las cosas. Bueno, hay una herramienta que se llama MyPy que usa toda esa información para hacer chequeos en el código y que también infiere de las cosas que no tengan el tipo de qué tipo deberían ser. Y así como está P-Link, hay una serie de herramientas más o menos parecidas a unas de otras que hacen este tipo de chequeos. Es más una cuestión de gustos y de qué tan estrictos quieren que sea y cosas así. Por ejemplo, vieron que P-Link se estaba quejando de que A no es un buen nombre de variable. Bueno, a veces uno quiere decir no quiero esos chequeos, quiero solamente chequeos de errores. Bueno, es todo configurable. El editor que estoy usando yo es BIM. Es un editor por consola que es súper configurable y demás. Estas cosas las tengo configuradas en BIM, pero no son exclusivas de BIM. La mayoría, lo copado de Python es que la mayoría de las cosas que generan esta información de tipos se pueden usar desde cualquier editor con plugins en cualquier editor. Entonces, si van a usar, por ejemplo, Visual Studio Code, también tiene su manera de hacer esto y de tener autocompletado y detectar los errores y toda la hora. Así que no es que están obligados a usar, si quieren estas cosas, usar BIM. No, están disponibles en un montón de herramientas. La cuestión es, sepan que existen, ¿sí? Y entonces, cuando estén programando cosas en serio, o sea, cuando digo en serio no es porque haya cosas que estén mal programadas, pero digo, si están programando un sistema que va a ir a producción y que va a tener usuarios y demás, usen chequeos de tipos estáticos, tengan el cuidado de hacer este tipo de chequeos. No se confíen en que, ah, porque Python no me obliga a hacerlos durante la compilación, entonces está todo bien con que no los haga. No, no, Python te está dejando la libertad y que vos los hagas cuando vos consideres bueno, pero hacerlos, ¿sí? Y de vuelta, entonces, también, si no están usando Python y están dudando si usar uno o demás, está bueno haber disuelto un poco estos mitos de, no, Python es lento porque es interpretado, o no, Python vas a tener más errores porque es dinámico. Sí, estas cosas que no son tan de todo ciertas. Bueno, espero que les haya servido. Y no sé si tenemos preguntas, yo me estaba mirando el chat, así que no sé si quedó alguna. Voy a descompartir. Bueno, la verdad, muy interesante la charla. Por ahora no hay preguntas. Yo te iba a hacer la consulta, bueno, de cuál es tu setup para programar. Dijiste que mencionaste que usas BIM, pero tenía algunas cosas diferentes. Ok. Vuelvo a compartir pantalla para mostrar. Es bastante fácil esto. Yo estoy usando BIM, para el que no lo conoce, es un editor por línea de comandos. También se puede usar con interfaz gráfica, pero la mayoría de la gente lo usa por línea de comandos. Que están todos los Linuxes y hay también opción para instalarlo en Windows y Mac. Y yo lo tengo customizado con un montón de plugins y configuraciones extras, que se las pueden bajar todas en un solo archivo en bim.fisadu.com. Ahí tengo una cosa que se llama FISA BIM Config, que es, te bajás a esa config, abrís BIM y se te instalan solo todos los plugins y demás, y entonces te agrega toda esta magia que mostraba recién. Bien. Ahí salió una pregunta. Emiliano López pregunta, ¿podrías contar los usos de Python sobre los satélites? ¿Qué cálculos hacen? Ok. Obvio que hay mucho de NDAs y eso, o sea, que no puedo estar dando todo detalle al mundo, pero lo que sí es bastante público. Todo lo que es software en tierra, en Sateroji, que estamos principalmente usando Python. Yo, por ejemplo, en el equipo que estoy, lo que es el planificador de la flota, o sea, lo que recibe pedidos y tiene que decidir qué va a hacer cada data en cada momento para resolver esas cosas, eso está hecho todo en Python. También usamos mucho Django para las herramientas donde la gente carga los proyectos, donde se monitorean y cosas así. Y después, para lo que es en vuelo, hay de todo, ¿ve? Porque obviamente el driver del aparato X del satélite, no lo vas a escribir en Python, es súper bajo nivel, pero sí tenemos mucho en Python de lo que es más alto nivel que está corriendo en Sateroji. Por ejemplo, la especie de piloto automático que tenemos que lee los planes y va decidiendo qué hacer en cada momento y demás, eso es todo Python. Bien. Acá hay otra pregunta que dice, cuando definí los tipos en los parámetros, ¿sí o sí tienen que ser de tipo nativo como string, o es decir, como str, o pueden ser también clases definidas por vos? Perdón, se me cortó un quechitito, ¿cómo? Que hay una pregunta que dice, cuando definí los tipos en los parámetros, ¿sí o sí tienen que ser de tipos nativos como str, o pueden ser también clases definidas por vos? Ah, no, pueden ser clases definidas por vos. Y de hecho es súper interesante toda esta sintaxis, porque tiene también maneras de especificar tipos complejos. Cosas como, por ejemplo, decirle, este parámetro puede ser un diccionario donde las claves son string y los values son listas de números. Cosas de ese estilo, a ese nivel de complejidad, puedes decir. Bien. Por ahora, no hay más preguntas. A ver si llega alguna. La verdad, muy interesante la cara que diste, sobre todo a aquellos que recién empiezan. A mí me pasó particularmente que sí, hay gente que te dice, mira, Python, no aprendas Python, vi gente que me dijo eso. Pero, la verdad, ahora laburo de eso y es un tremendo lenguaje. He llegado a ver gente que te ha dicho a otro, en vez de usar Python, ¿por qué no usas algo que sirve en la vida real? Obvio que en esto no hay que caer en la cuestión de decir, ah, Python es mejor que cualquier otro lenguaje, los otros lenguajes son malos. No, no, creo que la mayoría de los lenguajes tienen su lugar y su utilidad. O sea, algo que hay que hacerlo en C, hay que hacerlo en C, no hay mucha vuelta. Así como así, si tengo que escribir un driver para un disco, lo voy a escribir en C y ni en pedo lo escribo en Python. Cosas como decir, hago una web, bueno, ni en pedo lo hago en C. O sea, en C no es para eso. Después, hay territorios donde compiten los lenguajes y ahí ya cae mucho en qué cosas te son más útiles a vos, qué preferencias tenés, demás. O sea, entre Java y Python, por ejemplo, que es lenguaje que se solapa mucho en el uso. Yo prefiero Python, tengo mis razones por las cuales no me gusta Java, pero no quiere decir eso que Java sea un mal lenguaje, mi hermano. Tampoco quiero transmitir esa idea. Sí, sí. Acá llegó una pregunta. Sí, yo quería comentarte algo, justo. La verdad, toda la charla fue súper interesante. Yo también, había un par de mitos que yo los tenía como preconceptos, porque, claro, mi primer lenguaje fue Java por la universidad. Entonces, Python después era como, no, ¿para qué voy a aprender Python ya? Así que no, me encantó. Y me sentí terriblemente identificado cuando hablaste que JavaScript hace lo que quiere, a veces con tal de hacer algo. Sí. Así que, sí. Sí, porque estuvo muy buena la charla. No sé si tenemos algunos de los que están viendo, que sean alumnos de primer año de las carreras de informática. Porque siempre en estas charlas, en estos cursos, siempre cuando alguien quiere empezar con la programación, sale el eterno debate de cuál es el mejor primer lenguaje. Y Python siempre puja muy fuerte. Así que, no sé si querés hablar un poco de eso, en cuanto a los que están por recién en largar, y cómo Python nos puede ayudar. Sí, en eso, sí, como que tengo una opinión más fuerte, de que no me parecería buena idea Java como primer lenguaje, que sí me parece mucha mejor opción Python. No es el único. Hay varios que me parecen como buenas opciones para aprender programar. Pero yo veo esta cuestión, y sobre todo desde experiencia de haber estado muchos años dando clases, cuando la gente está aprendiendo a programar, primero tiene mucha más necesidad en aprender a entender cómo funciona el código. O sea, entender qué es un loop, entender cómo se ejecutan en secuencia instrucciones, cómo podés controlar el flujo y hacer un if, y que se vaya por un lado y por otro y más. Cosas que cuando uno se programa mucho tiempo le parecen re evidentes. En realidad la programación no es algo intuitivo. Una persona entiende programación así de forma natural. Es algo que se tiene que aprender. Y cuando estás aprendiendo todas estas cuestiones de cómo funciona el código, qué es programar, no tiene mucho sentido que al mismo tiempo tengas que estar aprendiendo un montón de detalles de implementación, de cómo se maneja la memoria y cosas así. Entonces por eso no me parecería buena idea arrancar con C. Y tampoco tiene mucho sentido de que en tu código tengas que estar peleándote contra el compilador para convencerlo de que lo que vos querés hacer está bien. Por ejemplo, es decir, si yo digo A igual a 20 y después quiero imprimir A, no tener que estar luchando contra el hecho de que tengo que haberle dicho de qué tipo iba a hacer A y después tener que convertirlo a string porque si no, no lo puedo imprimir y cosas de ese estilo. Se tiene que hacer un lenguaje mucho más directo. Y después, una vez que estás cómodo con eso, sin meterte en lenguajes donde tenés que pelearte más contra el compilador, pero te ganás en performance, o tenés que manejar memoria a mano, pero aprendés entonces cómo se maneja la memoria. Pero para aprender a programar, primero es más importante aprender cómo hacer un loop y un if, o qué es una clase, o la diferencia entre una instancia y una clase, o ese tipo de cosas. Y no tener que estar peleándote contra el compilador, o contra el manejo de memoria, o cosas demás. Siempre el lugar después para hacer eso está, pero me parece mejor aprender primero con una herramienta que sea más directa. Y en eso Python es genial. O sea, es casi pseudocodio. Uno escribe casi lo que tiene en la cabeza tal cual y corre. Dale, muchas gracias. Bueno. Ah, genial. Bueno. No, estaba leyendo una pregunta de YouTube que dice, ¿qué recomienda para emitir paquetes? Ben, poetry. Ah, es una muy buena pregunta. Yo soy más old school y todavía prefiero tener virtualems, que los administro yo. O sea, yo creo el virtualem cuando yo quiero y demás. Y tener un requirement.txt con las dependencias. Es algo para cuando estás programando una lib, que entonces ahí las dependencias las pongo en el setup.py. Pero si no, si estoy haciendo un Django, por ejemplo, prefiero tener requirements.txt. Con Pipem, he tenido buenas y malas experiencias. Pipem para una lib, por ejemplo, me parece genial. Pipem para un proyecto de Django también. Pipem para Data Science, por ejemplo, no. No me he llevado bien con eso. Porque en Data Science me pasa mucho decir, este proyecto lo quiero usar en distintos virtualems y cosas por el estilo. El Pipem no es. Este proyecto tiene su virtualems, su set de dependencia y cosas así. Entonces, depende de mi entorno. Quizás mi consejo es probar y fíjate que para tu forma de querer usar las cosas se adapta mejor. Bien. Otra pregunta. La última duda ya para ir cerrando. No se extiende a tanto. ¿Qué opinás de otro lenguaje? Como por ejemplo lo de R y Julia. Ah, buena pregunta también. R está bueno para hacer estadística, pero las mismas cosas que podés hacer lindas con R también se pueden hacer lindas con Python. Y en Python tenés mejor ecosistema para todo el resto de las cosas alrededor. Por ejemplo, si estás haciendo un modelo para calcular precios de algo, lo podés hacer con R y Python, con cualquiera de dos, lo vas a poder hacer re bien y va a quedar re lindo. Y podés hacer las visualizaciones para ver cómo se comporte y todo re bien con los dos. La cuestión es, cuando lo quieras llevar a producción, va a ser mucho más fácil llevarlo a producción con Python y hacerle una web con Django alrededor y que ese modelo esté público y que tenga una app y que tenga autenticación y interacción con Google y lo que quieras. Con R no porque no es su foco. R no, no. R se queda en lo que es el análisis estadístico, cálculo numérico y demás y no tiene tanto del entorno alrededor. Entonces, preferiría hacerlo con Python si es algo que lo voy a tener que llevar a producción en algún momento. Y de Julia he hecho muy poco. La sintaxis está linda, la performance es genial, pero la verdad no le dediqué tanto tiempo, así que no tengo una opinión así súper fuerte. Bien. Y la última pregunta que es bastante interesante. Después de los ejercicios básicos con Python, ¿por dónde me recomiendas seguir? Bien, después de lo básico, un libro que está bueno, que me gustó a mí mucho en su momento, cuando yo hice ese camino, o sea, después de haber hecho tutoriales y querer profundizar un poquito más, es Dive into Python, Dive into Python 3, de hecho. Que está online gratuito, o sea, entra en el sitio oficial y lo pueden leer ahí mismo en el sitio y todo. Está muy bueno porque es un libro que es súper concreto, o sea, te muestra y dice, bueno, a ver, vamos a aprender manejo de tal cosa. Y te muestra ejemplo de código y con una referencia en cada línea de código de acá se está haciendo tal cosa, acá se está haciendo tal otra y muy bien explicado. A mí en su momento ese libro me ayudó mucho. Bueno, genial, muchas gracias FISA, muy interesante la charla. A ustedes por la posibilidad. Y felicitaciones por el evento, la verdad que estuvo todo muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya con la charla de FISA llegamos al final del evento. Quiero agradecerle a todos, porque, bueno, a todos los oradores que tuvieron durante el día, a todos los chicos que estuvieron viéndolo, siguiendo la transmisión, haciendo las preguntas. También quiero agradecer a Marco y Nicolás, que estuvieron dando una tremenda mano, ayudando aquí hoy. Así que, bueno, no sé si quieren hacer alguna palabra final, chicos. Si no, ya podemos ir cerrando. Sí, bueno, primero agradecerte a vos, Emanuel, por la iniciativa. Bueno, siempre hay alguien que toma la aposta de FISOL y del software libre. Agradecer también el apoyo siempre contante de la UNLAR y del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y, bueno, realmente también al resto de los oradores, porque la verdad salió excelente el evento. Todos los que estuvieron participando compartieron nuestro link de la transmisión. Y también sepan que esta transmisión va a quedar grabada, o sea que con este mismo link pueden ver la repetición. Si entraron tarde y quieren ver alguna charla anterior, ya vamos a editar la descripción con los timestamps, también para que puedan ver alguna charla que les interese en particular. Y, bueno, eso, por mi parte, agradecerles a todos la presencia. Bien, Nicolás, ¿quieren decir algo? Sí, sí. Bueno, primero que nada es agradecerles a todos por la oportunidad, como dije al principio. Este es mi primer año en la carrera, esto es un mundo totalmente nuevo para mí. Y la verdad que cada día me meto más y aprendo más de gente que sabe muchísimo del tema. Y todas las charlas me han parecido excelentes. Así que mil gracias por la oportunidad de participar. Y, bueno, esperemos que se repita. Sí, seguro. Juan Pim, por el lado de la universidad. Bueno, agradecerles a todos, la verdad que vivimos una tarde muy linda, con muchas temáticas. A vos por esta iniciativa, a Emanuel, también a Marco y al otro chico también que estuvieron colaborando. La verdad que los felicito y, bueno, que sigamos por este camino con más inicio. Y, bueno, le dejo un mensaje de un saludo del decano Marcelo Martínez, que está en otra reunión. Y, bueno, no pudo participar para hacer cierre, pero le manda saludos, felicitaciones para todos. Y, bueno, después se le va a entregar un certificado para cada uno de los formadores. Así que, nada, esperemos a seguir trabajando y ya preparando el próximo FriSol para el otro año. Y, bueno, volvernos a felicitar porque, la verdad, excelente evento. Y nada más. Bueno, muchas gracias a todos y damos por concluido la FriSol 2020 de La Rioja. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.